Amiga, ¿por qué tienes que marcharte? ¿Por qué tienes que alejarte? Si yo contigo siempre me porte bien Te quiero, hoy tengo ganas de verte Para decirte de frente que lo que siento Lo sientes tú también Yo no pensé que mi vida iba a extrañarte Hoy lloro en mis pensamientos al verte partir Tengo ganas de quererte y adorarte Quiero tenerte cerquita pa' hablarte de mí Y por ti doy amor Y por ti doy pasión Y sin ti no soy capaz de vivir Sin ti sé que tú regresarás Y tu amor me entregarás Porque Dios hizo brillar esta luz La luz del amor Que vivo yo La luz del amor Que vives tú Volvió a brillar La luz del sol Porque los dos Vivimos de esta ilusión Que brille Que brille el amor Que brille Que brille por ti Que brille Que brille Que brille Que brille el amor Que brille Que brille por ti Dayana, Michelle Colón, la hija del campeón Regresa, que me mata el sufrimiento Solo pienso en tu regreso, sigo esperando De que vas a volver, el silencio de la noche Fue testigo, que iba a escribirte mil cosas Y me arrepentí, no sé lo que me ha pasado contigo Cada minuto que pasa, me acuerdo de ti Y por ti, doy amor, y por ti, doy pasión Y sin ti, no soy capaz de vivir sin ti Sé que tú regresarás, y tu amor me entregarás Porque Dios, hizo brillar esta luz La luz del amor, que vivo yo La luz del amor, que vives tú Volvió a brillar, la luz del sol Porque los dos, vivimos de esta ilusión Que brille, que brille, que brille por ti Que brille, que brille, que brille por ti Que brille, que brille, que brille por ti Que brille, que brille por ti Que brille, que brille por ti